Prosiguiendo con la revisión de los parásitos tenemos ahora el caso de Blastocystis, antiguamente denominado Blastocystis hominis, sin embargo por la gran diversidad en estudios genéticos se ha dispuesto a que se hable y se reporte solamente de Blastocystis SPT, también por el hecho de que se ha encontrado en diferentes hospederos diferentes al humano. Es un parásito intestinal particular dado que las formas en las que lo podemos encontrar no es como normalmente estamos veniendo acostumbrados de quiste y trofosoito, sino que tiene diversas formas morbológicas. Tiene el quiste, la forma vacular, la forma infusión binaria, la forma granular, la forma ameboide, al menos son las descritas hasta este momento. En realidad como se muestra aquí, la fase infectiva no está confirmada, sin embargo de igual manera que otros parásitos intestinales ingresan vía oral por alimento o agua contaminada, se desarrolla en el intestino y vuelve a salir para infectar un nuevo hospedero. En las heces como forma diagnóstico vamos a encontrar principalmente forma vacular y ocasionalmente quistes. Este parásito es controversial dado que originalmente se planteaba que era inocuo, sin embargo o últimamente se ha observado alguna relación en ciertas presentaciones clínicas en algunos pacientes, por lo tanto hasta el momento sigue el debate en si considerarlo per se patógeno o inocuo, sin embargo hasta que no se haya algún otro consenso tenemos que reportarlo de manera semi-cuantitativa, el único que se reporta de esta manera. Vamos a ver morfológicamente que el tamaño va a ser muy irregular, el promedio va de 8 a 10 micras, sin embargo vamos a tener presentaciones de un mayor tamaño, hasta 20 o 30 micras. De igual manera su forma es irregular, ovalada o esférica, hablando de la forma vacular que es la más comúnmente observada en las muestras, como la que encontramos aquí en la imagen. Los núcleos son numerosos y se encuentran en la periferia, esta estructura que observamos aquí es la forma vacular y los núcleos son estas bolitas que se encuentran alrededor de la forma parasitaria. Como podemos observar son muchas y todos están desplazados al perímetro del parásito, siendo que en su interior esté ocupado por una estructura similar a una vacuola pero que no se tiñe con el núcleo, siendo estas las claves principales para su identificación. Ocasionalmente se puede observar un quiste de pared gruesa, pero es muy raro. Aquí estamos observando un espécimen en vivo y vamos a ir identificando las formas. Recuerden que es la morfología típica vacular en anillo con los núcleos en la periferia y precisamente aquí ya observamos en la primera estructura una forma de anillo con esas bolitas que son los núcleos en su periferia. Aquí lo voy a encerrar, está muy claro, muy clara esa estructura y aquí le hago contraste con el micrométrico para que puedan apreciar correctamente la forma. Esta es la forma típica, clásica del parásito la que vamos a estar observando. Vamos a irnos a otros campos. Es prácticamente inconfundible esta especie, sin embargo, pues ha venido ocasionando problemas principalmente con personal que no está muy actualizado con las nuevas formas de reporte, dado que no forma parte de los parásitos clásicos, por así decirlo, y hay personas que lo dan por alto. No saben de su existencia. Aquí estamos viendo tres formas vacuolares juntas. Como pueden observar, los núcleos unidos en la periferia. El centro por una vacuola. La forma de anillo clásico. Y como les comentaba, es el único parásito que se reporta de forma semicuantitativa, escaso, moderado o abundante. En este sentido, esta muestra se reportó como moderado, ya que hay una cantidad considerable de formas por campo. Seguimos observando aquí la morfología de la forma vacuolar. Ayuda mucho al momento de estar moviendo el tornillo micrométrico para dar el contraste correspondiente a los núcleos. Como pueden ver, se observa que brillan esos núcleos. Y pues esa es la clave primordial para su identificación. Muy importante no dejarla pasar por alto, dado que como les comentaba, aún está muy en tela de juicio esa inocuidad de este parásito. Por lo tanto, hay que prestarle la atención de vida. Y pues esto también ha ocasionado que, pues en realidad, sea de los parásitos hoy en día más comunes que podemos observar en las muestras. Ya muy poco se observa los clásicos Ascaris, Trituris. Muy comúnmente se observan los blastocísticos. Y hasta aquí la revisión de blastocísticos y nos vemos en la revisión de otros parásitos. Gracias. 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 Gracias.